Tú serás la cindelera en el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Yo soy tu amor y tú mi lema y al igual que las doblas soy el malo que es la de tú Él no entiende el procedimiento cuando incomoda el que ofrece Yo en cambio encuentro un punto débil que te elevas del exceso Ni siquiera se imagina de ese palco misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si otra vida te enamoraste Y no tiene la práctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu bello Que me pregunte cómo te conquisté Que ando de mis troquitos en papel No basta yo jodas y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romero Cachín Cuché, dale Y posee a gusto potente Cúbrete y si encuentro evidencia le ejecutas un papel Al final lo que digas el iluso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia de cómo ser infiel Miéntele, tú lo domas con el don de tu ternura Tranquila, tus secretos me los llevo hasta la tumba No hay duda No hay duda que si quiero ser tu dueño termina perdiendo Pero si él pregunta yo era un simple amiguito de consuelo No importa si él me quiere ver No temas yo no soy tan cruel Un caballero no tiene memoria Hagamos el papel Hagamos el papel No hay duda que eso muy bien ya lo sabía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres por acá y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unidad Sospecha que soy unidad Niño aguda muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo algo esposo con risas Eso no antes estaba la mujer que ama Porque sigue siendo mía Justine Reborn Te lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? Tanto cariño Que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti, no se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marticó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime quién fue que le va a meterte el veneno Tú eras así, todo cambió, devuélveme lo que mi corazón te dio ¿Y qué pasó? Que vuelvo a la que a mí me enamoró Ese final no me gustó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y por Dios te ilustraré, si has o besos de miel Y yo no sé cómo fue que me enamoré No sé si fue que me ilusioné O por cuando yo te besé, cuando te toqué o cuando me pegué Solo sé que yo te encontré, sé que loco yo me quedé Y hoy la vida la pasaré, besándote y mirándote Mami, tú eres mi reina, la niña más bella La que opaca todas las estrellas y de mi castillo tú eres la doncella Me encanta tu boca, cuando tú me rosas Cuando estoy lento tú me tocas y con eso no me llamo a vivir tu boca Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus piernas, caricias o besos de miel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus piernas, caricias o besos de miel Pero yo no sé cuál es el cuento, esto me pasó Te vi llorar, te viste la monotonía Te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se traban los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay, vení de color y no detesto por tener lo que vivir Que el culpable ha sido mío Que hoy no considero en mi oído lamentando que perdí de la batalla por tu amor Regalé, calé, calé, calé a mi noche Mañanando que mi sexo es buena y buena compasión Me faltaba el día para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Puede creer que yo era el único que tú amarías Qué estúpido, fulgaro con el premio de un tenedor Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo DJ Sergio Dispel DJ Sergio Dispel Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que me desborda y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unida, la roba de su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agomía Bien conoces Mis errores Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas lo que estoy muy bien, ya lo sabías Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo río